Alrededor de 1.400 firmantes dan su apoyo a la Asociación Proconvenios de los Fallos, que acaba de recoger sus rúbricas para exigir medidas que eviten nuevos desprendimientos de rocas sobre el casco urbano de la localidad. En mayo una piedra cayó desde la peña y penetró en el interior de una vivienda sin causar daños personales. Por este motivo recientemente decidieron recoger firmas como un gesto simbólico. En poco tiempo se hicieron con muchas, ya que consideran que cualquier persona de bien se adhiere a una causa como esta, donde los habitantes de un pueblo están bajo la constante amenaza de desprendimientos. El pasado 10 de mayo esta roca de apenas dos palmos, pero que a ojo podría pesar unos 30 kilos, se desprendió de la peña de los fallos y cayó sobre una vivienda de la calle Cueva de Caco penetrando en el interior de una habitación. Los daños fueron materiales y por suerte no hubo que lamentar heridos. En ese momento, en el número 3 de esa calle, Marina Gil Bonilla, de 74 años de edad, estaba en el salón del piso de abajo con su marido viendo la televisión. Pero antes, a lo largo del día, también se produjeron otros desprendimientos que causaron daños en el alero del tejado de otra casa vecina. Las firmas recabadas se van a presentar al Ayuntamiento de los Fallos, a la comarca de Tarazona y el Moncayo, también ante el Gobierno de Aragón, Confederación Hidrográfica del Ebro y la Delegación del Gobierno en Aragón. Entre las soluciones que se barajan está la colocación de mallas metálicas y redes que eviten que los desprendimientos impacten contra las viviendas del casco urbano. La presencia de buitres también contribuye a la caída de piedras. La presencia de buitres también contribuye a la caída de piedras.